El Monito Machín En la espesa selva del río Cayalí Yo conozco un monito que lo llama Machín Es un monito feo, cabeza y juguetón Cuando le das confianza, él no sabe qué hacer Te hace payasadas, te mueve la cabeza Él busca una forma de hacerte divertir El fin no tiene qué hacer, se raspa todo el cuerpo Agarra su chapada, se pone a chapatear Y para comerse al Fiorella, tienda 1 Y tienda 2 en Atalaya De mi pata chino roca con cariño Él no tiene la culpa de haber nacido así Es la naturaleza que lo ha creado así No tiene sexo puesto, para el todo es igual Si le toca por delante o le toca por atrás No tiene sexo puesto, para el todo es igual Si le toca por delante o le toca por atrás Qué bonito Y como goza mi selva y Ucayali No tiene sexo puesto, para el todo es igual En la espesa selva del río Ucayali Yo conocí un monito, que lo llaman machín Es un monito feo, travieso y juguetón Cuando le das confianza, él no sabe qué hacer Te hace payasadas, te mueve la cabeza Él busca una forma de hacerte divertir El fin no tiene qué hacer, se raspa todo el cuerpo Agarra su chapada, se pone a chapajear Él no tiene la culpa de haber nacido así Es la naturaleza que lo ha creado así No tiene sexo puesto, para el todo es igual Si le toca por delante o le toca por atrás No tiene sexo puesto, para el todo es igual Si le toca por delante o le toca por atrás No tiene sexo puesto, para el todo es igual No tiene sexo puesto, para el todo es igual No tiene sexo puesto, para el todo es igual Chau, chau